Palmas hermanos, vamos a las manos, vamos a los pies Cantaré de tu nombre oh Señor, de tus maravillas contaré Y solo de ti me alegraré De tu presencia danzaré, que con reconcilio entraré De tus fuerzas mi Señor Cantaré de tu nombre oh Señor, de tus maravillas contaré Y solo de ti me alegraré De tu presencia danzaré, que con reconcilio entraré Cantaré de tus fuerzas mi Señor Con alegría y con gozo en mi corazón Alamaré y declararé al mundo que con alegría y con gozo en mi corazón Alamaré y declararé al mundo que no puedo dejar de cantar, no puedo dejar de gritar, no puedo dejar de alabar y decir tu nombre oh Señor No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de gritar, no puedo dejar de alabar y decir tu nombre oh Señor No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de cantar, no puedo dejar de cantar, no puedo dejar de alabar y decir tu nombre oh Señor De tus maravillas contaré De tus maravillas contaré, que solo de ti me alegraré Cantaré de tu nombre oh Señor, de tus maravillas contaré Y solo de ti me alejaré En tu presencia danzaré Y con regocijo entraré Ante tus puertas mi Señor Con alegría y con gozo en mi corazón Alabaré y declararé Al mundo te creer Con alegría y con gozo en mi corazón Te alabaré y declararé Al mundo te creer No puedo dejar de cantar No puedo dejar de brincar No puedo dejar de alabar Y bendecir tú lo creer No puedo dejar de cantar No puedo dejar de brincar No puedo dejar de alabar Y bendecir tú lo creer No puedo dejar de cantar No puedo dejar de brincar No puedo dejar de alabar No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo dejar de cantar No puedo dejar de brincar Te alabaré y no puedo dejar de alabar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y dar un grito de alegría que se escuche bien Quiero aplaudir mis manos más de lo que hice ayer Y alzar mi voz en alabanza solo para que Quiero saltar más alto de lo que salte ayer Y dar un grito de alegría que se escuche bien Libre, 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 libre Yo soy libre, libre, libre Libre, libre No más cadenas, no más prisión Yo soy cautivo, libre No más cadenas, no más prisión Yo soy cautivo, libre No más cadenas, no más cadenas, no más cadenas, no más cadenas Vamos a decir, pues, aleluya en esta mañana Aleluya Aleluya Libre, libre, libre Libre, libre Somos libres, 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 libres Eres maravilloso Eres maravilloso Eres maravilloso Amor Si no fuera por tu gracia Si no fuera por tu amor No sé dónde estaría sin ti Si no fuera por tu gracia Si no fuera por tu amor No sé dónde estaría sin ti Eres maravilloso 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 Aleluya a su nombre Oh gloria al Señor Jesucristo Amén Queremos invitar hermano a los sugeres en esta mañana Y nuevamente los saludamos a todos hermano en un nuevo año Gracias a Dios por este 2016 Muy contentos hermano que todavía El Señor nos tiene de pie Nos tiene con salud Amén Nos tiene todavía con el deseo de buscar su rostro Amén Y que bueno que usted está aquí Que estamos aquí para alabar el nombre de Jesús Cuantos han determinado este año Yo le voy a servir al Señor Pase lo que pase Yo le voy a servir al Señor Venga lo que venga Yo le voy a servir al Señor Amén Vamos hermano a orar En agradecimiento Amén Dice la Biblia que Es Dios El que pone en nosotros El querer como el hacer De acuerdo a su buena voluntad Y si hoy usted puede hacer Y usted quiere hacerlo Es porque Dios ha puesto esa voluntad en su corazón Y te damos gracias Señor Porque sin ti Nosotros no seríamos capaces Señor De hacer nada Seguro que nuestras vidas No estuvieran donde están Tampoco estuviéramos aquí en este lugar Buscando tu rostro Pero te queremos honrar Señor En este día En este primer domingo De este nuevo año Señor Queremos agradecerte Queremos bendecirte Queremos darte la honra Queremos darte la gloria Queremos darte el honor Gracias Señor por las bendiciones Gracias Señor por los favores Las misericordias recibidas en el año 2015 Y sabemos que en este año Tú tienes mucho más para darnos Señor Te reconocemos como nuestro Dios Por eso traemos nuestro diezmo Nuestras ofrendas Al alfolí Señor Para que haya alimento en tu casa Para que se abra la ventana de los cielos Señor Y tú envíes bendición hasta que sobreabunde Bendice al dador alegre Y suple Señor Toda necesidad conforme a tus riquezas En gloria En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén Amén Delante de tu presencia Quiero adorar Cantamos y saltamos Después la libertad Delante de tu presencia Quiero adorar Cantamos y saltamos Después la libertad Delante de tu presencia Quiero adorar Cantamos y saltamos Después la libertad Delante de tu presencia Quiero adorar Cantamos y saltamos Después la libertad Oh manda el fuego Manda el fuego Manda el fuego De los cielos Jesucristo Llena hoy mi corazón Santo Espíritu Bienvenido a este lugar Vamos todos Adorar Oh manda el fuego Manda el fuego Manda el fuego De los cielos Jesucristo Llena hoy mi corazón Santo Espíritu Bienvenido a este lugar Vamos todos Adorar Aleluya Vamos todos Adorar Delante de tu presencia Si yo quiero adorar Cantamos y saltamos En nuestra libertad Delante de tu presencia Quiero adorar Cantamos y saltamos En nuestra libertad Es nuestra libertad Oh manda el fuego Manda el fuego Manda el fuego De los cielos Jesucristo Llena hoy mi corazón Llena hoy mi corazón Santo Espíritu Bienvenido a este lugar Bienvenido a este lugar Vamos todos Vamos todos Adorar Oh manda el fuego Manda el fuego Manda el fuego De los cielos Jesucristo Llena hoy mi corazón Santo Santo Espíritu Bienvenido a este lugar Vamos todos Adorar Adorar Aleluya Oh vamos todos A volar Aleluya La fortaleza de mi vida Es Jesucristo Si me abojan los problemas Él me ayuda En el lodo he caído Él me levanta Y si llegan las angustias La fortaleza y con poder La fortaleza de mi vida Es Jesucristo Si me abojan los problemas Él me ayuda En el lodo he caído Él me levanta Y si llegan las angustias Me fortalece con poder Yo voy a sentir Que su poder me da las fuerzas Para vencer Yo voy a sentir Que su poder me da las fuerzas Para vencer Yo voy a sentir Que su poder me da las fuerzas Para vencer Yo voy a sentir Que su poder me da las fuerzas Para vencer Te volaré Te volaré Te volaré A las fernas Yo me hice En el lodo he Ya voy a sentir Te volaré Te volaré Desdeon A las задun Yo me hice Te volaré Te volaré Como las 21 Te volaré La fortaleza de mi vida es presumido Si me adobian los problemas, él me ayuda Si en el ojo he caído, él me levanta Y si llegan las angustias, me fortalecemos poder La fortaleza de mi vida es presumido Si me adobian los problemas, él me ayuda Si en el ojo he caído, él me levanta Y si llegan las angustias, me fortalece con poder Yo voy a sentir que su poder me da las fuerzas para vencer Yo voy a sentir que su poder me da las fuerzas para vencer Yo voy a sentir que su poder me da las fuerzas para vencer Yo voy a sentir que su poder me da las fuerzas para vencer Yo voy a sentir que su poder me da las fuerzas para vencer Yo voy a sentir que su poder me da las fuerzas para vencer Y volaré, y volaré, y volaré Como las guadilas tuyas tuyentes Te alabaré porque eres digno Te alabaré por lo que has hecho en mí Te alabaré porque todo lo puede Te alabaré porque yo venceré Te alabaré cuando el sol brilla Te alabaré en la noche oscura Te alabaré dentro de la lucha Te alabaré con la victoria Te alabaré dentro de la gloria 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 Te alabaré porque eres vivo